Una muchachona en pleno encuentro de un partido de béisbol entre los Marlins de Miami y los Cardenales de San Luis se ha vuelto popular en el mundo entero en redes. En pleno lanzamiento de la pelota, esta aficionada fue captada por una cámara que transmitía el partido, mostrando los pechos a los béisbolistas. 22 años de edad, debe estar muy bien dotada, ¿no? Uy, me echa a perder el juego. ¿Quién cancha una bola? Corina se llama, dejó la playera para poder mostrar sus atributos, así que ahora búsquenle por ahí. Corina está lista ya incluso para ser modelo y escuchar la oferta de entrevistas. En nuestro país tuvimos a la chiquitibuna, la bimbomba, que salía en un comercial y desde ahí le valió ese papel, porque precisamente su frente, bueno, su delantera, fue la que la hizo muy famosa. Aquí la pregunta es, bueno, ¿a qué equipo le iba? ¿Estaba del lado de primero o del lado de tercera sentada? ¿A quién quería distraer? ¿A quién quería distraer? Esto se acostumbró como una forma de boicotear o de distraer a la gente, mientras un torero famoso se desempeñaba en la arena. Yo fui mucho tiempo a las transmisiones de toros y entonces era una reventadora. La contrataban, la bajaban por todas las escaleras hasta llegar al límite de las localidades y entonces ahí se encueraba y el... ¿Torero? ¿Perdí el tino o nadie lo veía? En plena faena y nadie lo veía efectivamente, porque todas las miradas en forma de... ¿Cómo se llama? Efecto dominó. Sí. Iban volteando para ver a la güera, aquella bien dotada, que era lanzada como petardo. Qué malvado. Se acabó esa costumbre, pero estuvo en uso en México hace ya algunos años. Pero era cuando había envidias e intereses muy importantes, porque lo hacen en el fútbol. Pero el juego es tan aburrido que si te volteas 15 minutos o media hora no pasa nada. Y a veces los juegos son tan aburridos que la gente empieza a gritarle a una muchacha que las exhiba. Y las exhiben como para gozo o en los conciertos también. Love Camp se puede ver muy claramente. Sí, en los conciertos empiezan a gritar y sí, las muchachas dicen, órale, para que tengan algo que ver. Me acuerdo de aquella que le pusieron a Chiquitibún. Ella no se desnudó, lo que pasa es que llevaba una playera y no llevaba sostén por adentro. Y tenía el gusto muy grande, seguramente. Y al estar bailando y moviendo, se llamó la atención. Y luego la contrataron para algún comercial ya. Para ser actriz de telenovela y varias cosas. La más famosa aquí en México fue Meche Carreño. Solo porque un fotógrafo le tomó la imagen cuando iba saliendo de una alberca con monokini. Y entonces había un ingeniero de apellido Sacani, ¿lo recuerdan? Chico. Todos vimos la imagen, la fotografía. Apareció en él siempre. Y este ingeniero se obsesionó de ver aquella fotografía. La localizó y la convirtió en estrella cinematográfica. Malísima. Por cierto. Pero se volvió célebre. Sí, hasta filmó con el indio Fernández. Creo que una que se llamaba La Chocha. Sí. Pero no hizo una película que valiera la pena. Pero de ahí salió de una fotografía. Y tenía como que el estereotipo, ¿no? De la mujer muy atractiva porque era bastante voluptuosa. No muy agraciada de rostro. Pero atrevida y tonta. Era el estereotipo. Porque todos los papeles que hacía era tonta la muchacha. Rayaba hasta en su forma de hablar pasguatonas y fea. Ya que se acordaron de ella con todo y el nombre. Tú dijiste el nombre, ¿no, Mario, de La Chiquitibum? Sí, Mar Castro. Esa, Mar Castro. Aquí tienen nuestros compañeros el comercial en donde aparecía y apantallaba. México, México, vamos a ganar. Este campeonato lo vamos a disfrutar. Oye, cada quien la podía tener entre sus manos, ¿te acuerdas? Que la vendían en Chapultepec. Era una muñequita de plástico, pero con el atuendo de la Chiquitibum. Hasta la cabellera era así como china, negra. Y le movían abajo un alambrito que daba vueltas y todas se contoneaban. De Coacalco, 60 años. Magdalena Rodríguez Jiménez. Mi cuñado, Víctor Burwitz, fue el que hizo el video de La Chiquitibum. Él era polaco. La lanzó a la pantalla. Yo la vi un par de veces. Él murió en una obra de teatro hace poco. Trabajó mucho en cine y televisión y tiene un nieto igualito que él. Hace poco, en una reunión, no recuerdo yo muy bien de qué se trataba. Creo que era un cotejo o una exposición, pero con opositores. El caso es que era oficial y contrataron a unas edecanas o edecanes. Y una de ellas llamó tan poderosamente la atención a los presentes que rápidamente se repitió esa imagen tomada. Fue en el debate en la candidatura presidencial del 2012. Y el que perdió la vertical era este... Cuadri. Cuadri. Perdón. El que traía una camionetita combi. Sí, que dejaba su Mercedes Benz en una esquina. No era Mercedes, ya sé. Pero su carrazo de buena línea. Y se subía a una combi para llegar popularmente. Oye, ¿y el vestido? Creo que lo subastaron. Porque fue lo que ella... ¿Quién le dio ese vestido? Hubo un escándalo con el atuendo, nada más. Pues le quedaba muy ajustado. Y precisamente resaltaba todo lo demás. No, era un escote muy pronunciado que llegaba abajo del busto. Era un escote en B que dejaba ver el 59% de... Eso era el frente. Lo que tal debía tapar. Ah, por atrás. No me acuerdo, ¿alguien vio lo de atrás? ¿Cuál es? Sí, sí, fue muy notorio el escándalo porque todas las miradas se concentraron y se hizo un vacío, un silencio. Es que era un vestido ajustado, escotado, blanco además. Totalmente fuera de lugar para el tipo de evento. Parecía, ¿sabes cómo? Como las mujeres que salen en las peleas de box anunciando el número del round y van caminando así, continuándose. Que las escogen muy feitas, pobrecillas. Que les suban la cuota, sí. Están sindicalizados. No, ya sé quién es. Patricia Anaya, que digan los hombres si les incomoda ver que la mujer se saque el pecho en público, o les da igual, o si les incomoda a ellos. En esta cuestión cuenten sin bromas y con respeto. Pues es que llama la atención. Es algo inusual. Claro. Si no es un campo nudista. Claro, y el objetivo es distraer al público del que está llevando a cabo una acción, un acto, un espectáculo. No, o llamar la atención. Sí, las que lo hacen en los conciertos, los últimos. Ahora, y es muy frecuente además. Es para que la tome la cámara y tenga sus cinco segundos. ¿Se acuerdan de Abándaro? Ah, la mujer. Sí, la que va en la cima de las bocinas. La cámara que fue llevada de mano en mano y arriba de las bocinas. Y al único que le puede molestar o no molestar es a la pareja. A todos los demás es un espectáculo que están viendo. Pero al que le puede molestar o no molestar, pues es a la pareja. Los demás están viendo un espectáculo. Sí, sí les preguntan a los caballeros. ¿Tú crees que algún caballero diga, ay, a mí sí me molesta que me enseñe todo? Depende. Sí, debe. Sí. Hubo el caso, aquí en la Alameda una señora estaba amamantando a su bebé. Y se acercó una señora con el esposo y le empieza, vieja cochina, tápese porque está de exhibicionista. Y hasta el hombre le entró, ay, es que está enseñando. Y luego no quiere que le faltemos al respeto y, ay, 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 con una moralina pero brutal, ridículo. El tipo lo exhibieron y ya después se supo de varios casos más en que eran los hombres los que, y él, en un acto tan natural como el amamantar a un bebé, eran los que reclamaron. ¿No se acuerdan que hubo un amamantamiento general? Sí. Como el besotón. También. Una pareja que fue criticada por estar en el atrio, ni siquiera dentro de la iglesia, en León, Guanajuato. Pero funciona como los panistas. Mira, en público dicen, no, cómo van a permitir besos, cómo amamantan, amamantan. Amamantamiento. En la calle, en la vía pública, pero en lo íntimo, en lo privado. ¡Montana! ¡Echale ganas! Manejamos esa doble moral.